Hola a todos, Diego por acá, espero que estén muy muy bien. Hoy quiero compartir con ustedes contenido nuevo sobre los arpegios en la mano derecha. Este es contenido que siempre lo estoy pasando con los alumnos nuevos y que llegan en fase de iniciación y que es una técnica súper súper importante para darle mayor riqueza, recursos a nuestras interpretaciones. Ya, así que te voy a definir el concepto, voy a hablar un poquito del marco teórico y después lo vamos a llevar a la práctica con las figuras, estas negras y corcheas que son bastante sencillas de seguir en esta fase para aprender a hacer arpegios. Con muñeta y con dedos, ¿ya? Así que lo primero es lo primero. ¿Qué es un arpegio? El arpegio es la parte melódica del acorde. Por ejemplo, esto es un riqueo, estoy haciendo un acorde y el acorde se define como tres o más notas que suenan simultáneamente, a la vez. El arpegio es definido como las notas que forman este acorde pero que son tocadas una tras otra, en un sentido melódico. Es decir, esto sería algo armónico el acorde, un riqueo y esto sería un sentido melódico. ¿Te fijas la diferencia? Son dos recursos muy distintos pero que ayudan bastante en la interpretación. Así que, definido eso, vamos a la parte práctica. ¿Ya? Entonces, hoy día solamente concepto melódico. Vamos a tomar el acorde de sol, ¿sí? Con este que empezamos y un arpegio sencillo sería el siguiente. Voy a tomar la uñeta acá. Lo voy a hacer todo con uñeta y con dedos. Entonces, fíjate en esto. Nosotros sabemos que la negra dura un tiempo. Por lo tanto, sería pam, 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 pam. Armónicamente, pam, 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 pam. Melódicamente, voy a tomar el bajo de sol y voy a trabajar con las tres cuerdas de abajo. Entonces, fíjate. Pulgar, índice, dedo del medio y dedo anular. Pam, 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 pam. Un, dos, tres, cuatro. Repito. Un, dos, tres, cuatro. Es muy posible que llegues a este tutorial sin manejar o individualizar tus dedos, ¿cierto? Por lo tanto, puede que tú empieces con pulgar. Un, dos, tres, cuatro. Me equivoqué. Un, dos, tres, cuatro. O con el dedo índice. Un, dos, tres, cuatro. En fase de iniciación, está bien hacer eso porque vamos familiarizándonos con el arpegio. Lueguito ya uno se va con los dedos. Entonces, para empezar, es lo que te estaba comentando en un principio. Entonces, un, dos, puede ser exagerado. Tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Ahí tendríamos dos compases de negra. Entonces, le voy a sumar otro acorde. Por ejemplo, un re mayor. Sol, re mayor. Entonces, cuatro negras de arpegio para sol y cuatro negras para re. Esto sería así. Un, dos, tres, cuatro. Re. Un, dos, tres, cuatro. Sol. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Con uñeta. Vamos a trabajar en un sentido, digamos, para abajo con la uñeta y luego para arriba. El arpegio tú lo puedes tocar alternado o con movimientos descendentes y ascendentes. Ya, vamos con descendente y ascendente que es en primera instancia como uno empieza a tocar los arpegios. Entonces, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Re. Un, dos, tres, cuatro. Un. Por lo general la última cuerda la tocamos hacia arriba. Un, pero no hay regla. Un, dos, tres, cuatro. Ya, entonces, ya ahí tenemos un poquito familiarizado el arpegio. Ya, lo que era esto. Ahora es esto. Te recuerdo que esto es una iniciación. Ya, en otro tutorial te diré, trabajaremos sobre los saltos de cuerda, no sé lo que hace. Por ejemplo, lo que hace en los momentos de Eduardo Gatti. ¿Ya? Una vez que uno tiene más o menos familiarizada la negra, se va con la próxima figura que son las dobles corcheas. Ya, entonces, te voy a mostrar algunos ejemplos y luego vamos a trabajar con negras y corcheas. Y vas a ver que vamos a obtener varios arpegios que van a funcionar en cualquier tipo de canción. Ya, entonces, corcheas. Fíjate. Voy a agregar un i para la segunda corchea o puedo decir casa. Entonces, tres, cuatro. Puedo oír ocupar distintas cuerdas. Tú sabes que este solo ocupa las seis cuerdas, así que el aspegio es tu sonido, es como tú quieras tocarlo. Yo te estoy dando solo un ejemplo. Entonces, voy a partir ahora de la cuerda cuatro. Tres, cuatro. Más lentito. Casa, 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 casa. Aquí incluí la cuerda cuatro en el solo. Entonces, voy, cuerda seis, cuatro, tres, dos, uno, dos, tres, cuatro. Estoy haciendo eso para abajo y para arriba. Ningún salto de cuerda. Y en el re, cuerda cuatro, tres, dos, uno. Repito, uno, dos, tres, cuatro. Ya, esto tienes que hacerlo lento. Aquí no estamos trabajando a velocidad. Solamente estamos conociendo un recurso más de la guitarra. ¿Ya? Entonces, el borrador. Vamos a hacer esto. Y eso. Ya, entonces. Bueno, una hasta arriba y otra no. Para no editar video, vamos a hacer lo siguiente. Negra, pan, casa, pan, casa. ¿Ya? ¿Cómo crees que sería eso? Por ejemplo, en un ragueo con estos dos acordes. Pan, casa, pan, casa. Pan, casa, pan, casa. En arpegio. Las cuerdas que yo elija voy a hacer esto. Mira. Bajos y cuerdas, uno, dos, tres. Pan, casa, pan. Casa, pan. Casa, pan. Fíjate en el tiempo uno, pan. Tiempo dos, casa. Tiempo tres, pan. Cuatro, casa. Re. Pan, casa, pan. Casa, pan. Si esto lo damos vuelta, es decir, caza, pan, caza, pan. Sería así. Tres, cuatro. Casa, pan, casa, pan. Casa, pan, casa, pan. Casa, pan, casa, pan. Casa, pan, casa, pan. ¿Ya? Entonces, repasando un poquito este tutorial, que uno lo puede trabajar en muchas clases y después de esto viene una infinidad de ritmos, tresillos, cíncopas, galopas, que podemos arpegiar. El que viene después es la cuartina. Entonces, mariposa. Tres, cuadra. Mariposa, 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 mariposa. Ahora, lo más musical de todo esto es cuando empezamos a combinar las figuras. ¿Ya? Así que, después de esto, uno empieza a reconocer distintas figuras, las lleva a la práctica, rasgueadas, ¿cierto? Y luego con arpegio. Ideal es que esta, por lo menos yo lo veo así, que vayan alineadas, las dos subiendo, rasgueo, sarpegio, rasgueo, sarpegio, porque el ritmo es uno. Y a mí me gusta trabajar la guitarra de forma integral. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, yo lo veo de esa forma. ¿Ya? Así que, espero que te haya servido, te haya gustado este tutorial. Va con nombre para algunos alumnos nuevos que llegaron, que vemos esto, pero obviamente en una clase mucho más detallada. Así que, eso. Que estén súper. ¡Vale! ¡Gracias por ver!